La ministra de Trabajo también ha cuestionado las palabras del líder de Unidas Podemos, las discrepancias en el seno del Consejo de Ministros son muchas, y ya no importa ni el color político. Fuera de micrófonos, se amontonan los testimonios de Artafugo hacia Pablo Iglesias desde dentro del Consejo de Ministros. Para afuera, solo se atreven a decirlo contados dirigentes como Carmen Calvo, Nadia Calvino, José Luis Escriba y sobre todo Margarita Robles. Nada amenaza la estabilidad del gobierno del PSOE y Podemos, por mucha trifulca que haya, se necesitan ahora y ese matrimonio de conveniencia durará tantos años como sea necesario. En ese contexto, si es todavía menos usual que un ministro de Podemos alge algo la voz. Y mucho menos si el ministro es el que aparece, en todos los pronósticos y conjuras, como eventual sucesor de Pablo Iglesias al frente de Podemos. Y Holanda Díaz, amiga íntima de Gené Montero y a la vez supuesta heredera del trono morado, se ha atrevido a hacerlo desde Galicia. Así, la ministra ha señalado en una entrevista en la televisión de Galicia que España es un país democrático en el que se permite votar con garantías. Aunque ha reconocido que existe una reflexión acerca de la calidad democrática del país. Titular de Trabajo y Economía Social se ha expresado así tras ser preguntada por las declaraciones del líder de Podemos, que este lunes cuestionó que en España hubiese una situación de plena normalidad política y democrática. Sin embargo, para no dejar de masado al descubierto a Iglesias, sí que ha querido precisar que existe un debate en torno a la garantía de derechos fundamentales, y con el cumplimiento de algunos elementos que hoy están puestos en cuestión. Por ello, ha pedido cuidar y limar las instituciones, a pesar de que su líder las pone en tela de juicio cada día. En definitiva, para la responsable de trabajo las instituciones del país como la Casa Real, los sindicatos y también los partidos políticos deben ser mimados y ejemplares en sus comportamientos. En una crisis como la que estamos viviendo, las personas que disponen de las instituciones son las que menos tienen. Mimemos la democracia de todo lo que hacemos, porque hay gente que lo está pasando muy mal, ha zanjado. Díaz, hemos tenido diferentes posiciones en que no coincidimos con la independencia de las marcas políticas. Yo he coincidido con ministros socialistas, y con otros no. Así y a pesar de las discrepancias en el seno del Consejo de Ministros. Díaz ha insistido en que se encuentra cómoda junto a sus compañeros socialistas, y volviendo al argumentario habitual del gobierno de coalición, ha reiterado que las disputas y los debates son normales, incluso entre los ministros del mismo signo. Ayer veíamos como eran dos ministros socialistas con discrepancias con el medio ambiente, las políticas animalistas. Quiero decir que en este año hemos tenido diferentes posiciones en que no coincidimos con independencia de las marcas políticas. Yo he coincidido con ministros socialistas, y con otros no, ha explicado. Con todo, la titular de trabajo ha reconocido que existe mucho griterío y confusión en torno a esas diferencias. Hay que apegarse a la ciudadanía. La gente está preocupada y pasándolo mal, y quiere que los políticos solucionemos sus problemas, ha zanjado. La gente está preocupada y pasándolo mal, y quiere que los políticos solucionemos sus problemas.